¡Hola, hola! Gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video divertido que estamos emocionadas por hacerlo. He visto a Niki Tutorials y otra chica que se llamaba Vixen, creo, que hicieron este video y se me hizo padre. Luego le mandé un mensaje a Ceci y le dije, hay que hacerlo, que se trata de convertir a tu mejor amiga en ti misma. Entonces es lo que vamos a hacer hoy, voy a recrear el mismo maquillaje que tengo el día de hoy. Y el mismo peinado, como misma ropa y accesorios así, como para vernos como twins, como gemelas. Y desde hace rato estaba yo con mi risita, como estoy emocionada por ver cómo nos vamos a ver. ¿Tú me has sentido eso? Ella es Ceci, por si no la conoce. La conozco desde hace como, ¿qué? ¿7 años? Ya van a ser. Sí, hace 7 y tenemos 15, entonces no. Tenemos 7 años, no sé qué. Pero sí, ya tenemos años que nos conocemos. Para nada es en la intención de hacer que ella trate de ser mi persona, ni nada. Ella tiene su propia hermosa personalidad y yo tengo la mía. Y esto es simplemente para divertirnos, para que ustedes se diviertan también con nosotras. Para tenerlo de recuerdo, nosotras también. Así que ojalá y disfruten el video como nosotras vamos a disfrutarlo. Voy a comenzar por aplicarle este primer de Smashbox que me gusta. Que es muy, muy, muy hidratante. Y la piel se siente tan suave y la base se aplica mejor que con cualquier otro primer que he usado. Y ella no tiene problemas de poros ni de acné, entonces no necesitamos otro tipo de primer. Y de base de maquillaje voy a usar la L'Oreal, la True Match. Y casi somos del mismo color. A lo mejor yo soy un poquito más morenita. Pero esta base le va a caer bien. Le voy a hacer las cejas con la pomada de Anastasia. Ella ya tiene ceja poblada, entonces solamente rellenarla un poquito y limpiarla con corrector. Para limpiarle las cejas voy a usar el corrector de Tarte Rainforest of the Sea y tiene el tono Light Medium. Y este corrector me gusta porque es muy hidratante. Últimamente tengo la piel seca y este como que note la seca y tiene buena cobertura. De prebase de sombras utilicé el mismo corrector, nada más lo bajé un poquito y sirve perfecto. Le voy a acomodar la ceja con un poquito de gel. Para los ojos voy a estar utilizando estas dos paletas de Morphe. Esta es la 35N y esta la 35OS. Que me gusta porque son puros tonos metálicos y como naranjas y colores tierra. Lo primero que voy a hacer es sellar el corrector con un color clarito. Esto ayuda a que trabajes mejor las sombras y aparte que dure más tu sombra y tienes una base más suave en donde trabajar las demás sombras. Voy a comenzar por marcarle la cuenca con un color naranja oscuro, naranja quemado. Voy a usar una sombra color tierra, café oscuro pero con su tono naranja porque eso es como el color principal de este maquillaje. Y este es de Makeup Geek, creo que se llama Kukwabe. Voy a usar un poquito de negro. Como más poquitito solamente como para darle profundidad al ojo. Y ahorita lo voy a difuminar y eso me ayuda a enmarcar más la cuenca. Ya simplemente lo difumino con el resto de las sombras. Ahora voy a utilizar este tono y un poquito de este encima para en toda la almendra del ojo. Y trata de que la brocha esté mojada, húmeda con cualquier producto que tengas. Ya sea a lo mejor hasta agua o un poquito de fijador de maquillaje. Voy a poner un poquito de un color clarito en el centro del ojo. Solo para brindarle más luz. Ahora voy a regresar con una brocha normal y voy a tratar de que se mezcle un poquito aquí, que no se vean líneas. Que se vea suave. Ahora por la línea de las pestañas voy a utilizar sombra negra en lugar de delineador. Y con esa le voy a dar forma al ojo y tratar de que se vea como un delineador pero muy suavecito. Simplemente para dar oscuridad al ojo pero no vamos a atrasar ninguna línea. Voy a utilizar este delineador y una brochita para delinearle el ojo por la línea del agua, tanto la de arriba como la de abajo. Ahora voy a aplicar el mismo corrector que utilicé para limpiar las cejas abajo de los ojos y me va a ayudar a limpiar, a iluminar. Ahora voy a sellar ese corrector y hornear con un poquito de polvo de Laura Mercier. Con una brocha húmeda voy a tomar el color más clarito para ponerlo en el lagrimal. Ahora voy a tratar de usar, ahorita que tiene el polvo aquí, de terminar los ojos en la parte de abajo para que no se vaya a correr tanto. Voy a usar un poquito de polvo negro y un poquito del naranja que utilicé arriba. Para retirar ese polvo y para sellar el resto de la base de maquillaje voy a usar el polvo de Studio Fix de MAC. Es en el tono NC40. Este se supone que es una base de maquillaje pero siento que le da ese extra de cobertura a la base. Para las pestañas voy a estar utilizando estas pestañas que es el mismo estilo que tengo, pero primero vamos a reizar y aplicar máscara de pestañas. Para darle forma al rostro voy a estar utilizando esta paleta de Kat Von D y voy a utilizar el color del centro. De rubor voy a utilizar este de Makeup Geek que es el tono X o XO Blush. Es el mismo que estoy utilizando yo también. Otra vez voy a hornear pero es la última vez para enmarcarle el contorno. En lo que está nuestro horneado voy a utilizar el labial de Ofra que no estoy segura que tono es. De iluminador voy a estar utilizando este de MAC que es el Soft and Gentle. Y este es el resultado final. ¿Qué les parece? Traté de recrear el maquillaje en ella. Nada más que a lo mejor pues tenemos diferente forma de ojos, diferente forma de cejas y todo eso. Pero creo que se ve muy bonita. Ojalá y les haya gustado este video. Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo. Muchas gracias por ver. Y las invito a que también ustedes se animen y hagan este video con su amiga. No sé si es lo que es algo bonito, recuerdo. Y si les gustó no olviden regalarle un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Hasta luego! de la mañana vamos juntos